...mujer, se habían reunido con sus hijos, con sus nietos, se habían pasado una linda noche, pero cuando llegaban a su casa aquí de Castelar, estacionaban el auto y se dieron cuenta de que había cuatro delincuentes en la puerta de su casa, sobre la calle Mendevil. Bueno, los delincuentes en principio parecía que querían entrar al interior de la vivienda, pero cuando parece que lo vieron los vecinos, lo que hicieron es agarrar a esta pareja y llevárselos adentro de los dos automóviles, el que habían venido los delincuentes y también el de la misma pareja. Fue un secuestro, estuvieron dos horas a lo largo de las cuales le estuvieron pidiendo dinero, pedían 100.000 pesos para liberarlos. Vamos a conversar justamente con el protagonista involuntario de esta historia, con Jorge, que nos ha pedido encarecidamente que no lo enfoquemos, pero bueno, él quiere contar, quiere contar esto que vivió. Jorge, muchas gracias por atendernos. Decíamos, ustedes estaban volviendo del cumpleaños de su esposa. Habíamos ido a festejar con nuestros hijos el cumpleaños de mi esposa, estábamos volviendo, serían once y media de la noche, veníamos por esta misma calle, dos cuadras antes de llegar a nuestro domicilio, había un auto estacionado, como cualquier auto en el barrio, y cuando estábamos llegando, arrancan, nos lo cruzan al auto nuestro, se bajan los delincuentes armados, eran cuatro o cinco, en ese momento uno no lo determina, después sabe que eran cinco en total, armados, me golpean el vidrio todo, me hacen bajar, me suben al auto que venían ellos, mi señora quedó en el auto nuestro de acompañante, y se los separan a ustedes dos. Los separan, sí, a mí me bajan y me ponen en el otro auto, con dos delincuentes atrás, apuntándome en las costillas, con armas. Exigiéndole en principio dinero para ver si usted tenía encima, si podían sacar de los cajeros. Me preguntan dónde vivía, si vivía cerca, les dije que sí, dame la llave de tu casa, decinos cómo ir, digo, la llave no la tengo yo, están en mi auto, entonces se ponen un vehículo a la par del otro, le dicen a un delincuente al otro, las tienen, la llave, pedísela ahí, mi señora la aprietan y les da la llave, llegamos acá a la puerta de casa, paran el auto de los delincuentes justo acá en la puerta, el otro adelante, se baja uno a abrir, llega a abrir esta puerta, y justo viene el vecino de enfrente con el auto, que pensamos que fue eso, lo pone en la vereda, baja para abrir el portón y todo, y eso medio que pienso que los amedrentó, entonces dijeron, no, vámonos, vámonos. Entonces lo que iba a ser una entradera termina en un secuestro. Termina, claro, yo creo que de entrada era más un secuestro que una entradera, porque si no me hubieran hecho venir directamente a mi casa, y a lo mejor no me hubieran hecho bajar del auto, que viniera con mi auto. Jorge. Empiezan a comunicarse con un familiar, ¿verdad? A pedirle dinero. Sí. En ese momento salimos por la autopista, me empiezan a pedir plata, les dije que no tenía, me golpean, me pegan un par de culatazos en la cabeza, el que manejaba, después, más adelante, me dicen, bueno, si no tenés plata, llama a algún familiar, digo, bueno, dame el teléfono y te lo marco, pues yo los tengo grabados, los números no me los acuerdo, le doy el teléfono de mi hija, de mi yerno, lo llaman, le piden 100.000 pesos, mientras tanto seguían los dos autos andando, en los peajes pagaba el que venía, el auto que iba yo, pagaba por los dos autos, le pedían 100.000 pesos, decían que no tenían, que iban a tratar de conseguir lo más que pudieran, en un momento, de todas las llamadas que hubo, le dijo que conseguían 40.000 pesos, le pidieron un poco más, que pusiera todo, más cantidad, le dijeron, bueno, 55, se pone un auto a la par del otro, dice, bueno, 55, 11 para cada uno, eso está bien, podemos arreglar, cerramos ahí. ¿Y la negociación? Toda una negociación y la conversación entre ellos, ya para ese entonces, ya me empezaron a que les indique, porque se habían ido, nos habíamos ido a Capital, volvieron, nos metimos a provincia de vuelta, que los indicara cómo salir, bueno, más o menos, ahí me dejaron abrir los ojos y que les indicara un poco. Sí, Daniel, Romina los está escuchando, no sé si ustedes quieren hacer alguna pregunta puntual a Jorge. Sí, sí, estamos, es bueno aclararlo, obviamente, no mostrando a Jorge, pero es una cuestión de seguridad, él no quiere, pero aparte, es completamente comprensible que no quiera, dejarse ver en este momento, ni tampoco lo haríamos, por eso estamos mostrando ahí el barrio y todo lo que rodea a este sitio donde él sufrió esto. Jorge, bueno, gracias por contar tu historia, ¿crees que estaban allí tratando de pescar a alguien como que los agarraron al voleo o los tenían de alguna manera marcados? No, no, esto era al voleo porque en ningún momento dieron un indicio de tener conocimiento de algo sobre nosotros, fue al voleo, el que pasaba por ahí y justo fuimos nosotros los que pasamos por ahí, no, no fue al voleo. Bueno, acá estamos con Jorge Pizarro porque también te quiere preguntar algo. Jorge, buen día. El dato que estoy manejando es que la policía advierte que algo, alguna situación anormal estaba ocurriendo y se produce por eso, digamos, la interceptación del vehículo, porque en el baúl llevaban a una de las personas secuestradas, pero además, ese auto iba muy cargado porque había más de tres delincuentes, lo cual a la policía le llamó mucho la atención el sobrepeso y cómo el auto en la parte de atrás estaba, digamos, en una posición que no era la habitual. Había una sobrecarga que esto es lo que alertó a los policías. ¿Así ocurrieron los hechos? ¿Así es el desenlace de la historia? Sí, no te puedo determinar porque yo iba en el baúl del auto. También pudo ser que disparó la alarma el localizador que tenía el auto nuestro cuando ellos lo dejaron abandonado. A mí me pasan al baúl y a mi señora la bajan de nuestro auto y la suben como que el auto nuestro quedó abandonado. Eso pudo haber disparado la alarma que el auto nuestro había sido abandonado en ese lugar y se tomaron más prevenciones. Y a partir de ahí pudieron haber visto que el vehículo sospechoso porque iban los cinco delincuentes, mi señor y yo. Entonces el auto sí iba abajo, seguro. Jorge, en principio usted termina de pegarle la puntada final al nudo del desenlace. Lo que termina ocurriendo es que la policía advierte en un control que ese auto presentaba un sobrepeso no habitual. Disparan una alerta sobre esa situación anormal y comienza también como una especie de seguimiento. El auto es perdido y luego ese localizador lo da como presente en Fuerte Apache y es allí a donde se produce finalmente el final de la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque estábamos dentro de Fuerte Apache, no sé en qué lugar porque no lo puedo determinar porque no conozco y ahí fue donde me pasan a mí al baúl y a mi señora la bajan del auto nuestro y la meten en el otro y de ahí empezamos a salir y de golpe empezó a andar cada vez más fuerte el auto y todo que yo desconocía porque estaba en el baúl pero después se sintió ya la sirena policial todo, el griterío y los disparos, ¿no? Claro, tremendo. No olvidemos que antes, unos minutos antes del desenlace, Daniel, la policía cuando observa esto que estaba contando Jorge Pizarro que el auto pesaba demasiado empieza una persecución y no solo una persecución sino un tiroteo con Jorge dentro del baúl del auto imagínense el peligro que esto suscitaba pero que la policía no sabía que había alguien adentro del auto ahí los gritos desesperados de su mujer, de Susana pidiéndole que no disparen. Sí, sí, porque los delincuentes se bajaron salieron huyendo y mi señora empezó a gritar no disparen más no disparen más mi marido está en el baúl después la hicieron correr le dijeron venga acá protéjase después me abrieron el baúl y me sacaron a mí. Bueno, tremendo Jorge, por suerte estás bien lo podés contar y bueno obviamente el shock no te lo va a sacar nadie pero mirá el lado positivo tremenda la historia de solo ponerte un ratito en el lugar de Jorge encerrado en esa circunstancia en el baúl realmente te genera mucha angustia gracias por contarlo gracias a Romina que está ahí también trabajando en Castelar con este tema una pareja de empresarios secuestrados y seguramente hoy lo escuchaste en los diarios Dijiste que esta historia ocurre en Castelar Bueno, el dato que me están pasando en este momento es que Santa Rosa y Colectora también es Castelar hace unas horas Maximiliano se desplazaba en un vehículo Bora Volkswagen del tipo Bora es interceptado por un Peugeot 206 es reducido y tomado por estos delincuentes es un secuestro exprés la familia pagó 4 mil pesos y fue liberado en el medio de todo eso había una negociación entre los secuestradores y la mamá de Maximiliano que tenía al resto de sus hijos y a los nietos en su casa la mujer no llamó a la policía convinieron el lugar pactaron la cifra y se pagaron 4 mil pesos donde ocurrió el mismo delito también en Castelar en la zona oeste una zona marcada como rojo por dos delitos la piratería del asfalto y los secuestros exprés ahora decime que están esperando claro bueno el corredor del oeste hace mucho que se habla de eso no es nuevo tampoco pero bueno ahí parece que no abunda el control